¡Sonido Fantasma! ¡Fantasma! 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 Vamos presentando los temas nuevos, nuevos, nuevecitos y este tema lo mandamos a corregir y aumentar para la gente del Estado de México. Quiero ver bailar a todos un mango tierra de cumbia ¡Órale! Se llama el mandalma de hierro a la manera de César Juárez Tema especial para toda la comisión, comisión organizadora Gracias que Dios los bendiga Estamos ya entrando a la parte, a la parte final El mandalma de hierro, la versión corregida y aumentada Dice así ¡Suéltala! Enanos Bárbara, Ángel Imael, Bolet, Mateo, Chaparro, Levi, Nael, Borrego Familia Trejo Ropesa En la calle nos juntamos Niños sin amor, Descoco Así nos llamamos Vagos sin rumbo Todos los reyes carpinteiros Vagos sin rumbo Las guapas ¿Cómo dice? Yo soy, soy el fantasma de hierro ¡Órale! Soy, Gustavo Conejo, mini conejo Toda la triple A fantasma Todo el barrio chino Que una envidia vencerá Soy el fantasma de verdad Ya se está enfriando Ya se está enfriando Por ti Todo el barrio chino Por ti Miki Bocándegra Por ti Miki Bocándegra Por ti Miki Bocándegra Lara, el niño Dios Chicos malos Chiloxingón Sonido fantasma Chicagos Chicos Plus Araceli Y todos sus elegidos En el cielo angelitos En la tierra diablitos La mejor organización Vikingos Y Vikingos Junior Ese tema le gusta al bombo Recordarnos cuando andábamos de aquel lado Tema para todas las agentes de Toluca Donde nacen los éxitos Soy el fantasma de hierro Soy Mañana te escoco La conga, si volé Y fantasma Que yo te deje de amar Llegamos a quedarnos De madrazo sin bronderas Por ti Subango en México Por ti Organización Próximo Aniversario No hay amor más puro y sincero Ni un sonidero Amigaí Como te quiero de Manuel Andes de Chino Lo dijo papá Mamá Ese sonido se oye bien El Polín Luis Desde Toluca Ese Polín Te amo Pati Del Bruno Contigo César Otra vez Soy el fantasma de hierro Soy Inalcanzable verdad Para la PIS El RU Acompañando al mejor Yo te deje de amar Los malditos guapos Cheque Gary Cora Cora Mi infecto Gato Patricio Luisito Y mi Dani Por ti ¿Por quién? Por ti Eveli Eveli El Morrego De Puebla eres A su pago llegaste Cuando dame de mi mente Te quedaste Pequeño Juan David Me ha llegado Ya tienes su playera Gracias Por ti Es el mandama de hierro Colonia CSA Mandamera Niño Sin Amor Rincón Cuevas Estos Indicae Donde nacen Los éxitos